Vamos al último aviso, que es un aviso que tiene ya un par de años, pero básicamente lo destacamos además por el tipo de aviso, por lo que se buscó, ¿no? Es decir, nos estamos refiriendo al caso del vino argentino, el consumo de vinos venía experimentando una caída desde el año 2001, es decir, y el grupo, el fondo Vitivinícola observó esto y dijeron, vamos a ver cuál era el motivo o cuáles eran los motivos por los cuales estaba cayendo. Uno de los motivos que se encontró es decir, no se recuperó el consumo del vino después de la crisis del 2001 y uno de los que más encontraron fue la desconfianza que tenía el público al vino común, digamos, ¿no? Es decir, como que estaba hecho, que era un vino de baja gama y que estaba hecho con las obras, digamos, o con la menor calidad. La estrategia fue crear un contenido donde pudieran mostrar la calidad de todos los vinos argentinos, es decir, esto era en general, de norte a sur, de los más económicos hasta los más costosos, ¿no? Es decir, tenían que encontrar un socio estratégico, además, para poder dar a conocer que el medio colaborara con el objetivo de ganar credibilidad, que a la vez estuviera con cobertura en todo el país. Ahí se generó de la mano de Mario Marquich, ¿se acuerdan que es el periodista de Canal 13? De Teleloch. Que ha tenido varios programas recorriendo la Argentina, en este caso, hicieron 10 episodios, aproximadamente de 7 minutos cada uno, en donde las historias fueron contadas por los propios personajes, ¿eh? Es decir, mostrando no solo la tecnología y la industria, sino también las historias típicas y los diferentes paisajes de las regiones recorridas. Es decir, se fue jerarquizando el vino en general, ¿no? Es decir, se apuntó, como decimos, desde el más económico al de la alta gama. Fíjese que es uno de los productos de calidad y que salen elaborados de la Argentina que mayor crecimiento tuvo en las exportaciones. Exactamente. En los últimos años tiene, casi que se ha multiplicado, la línea es sumamente empinada hacia arriba, ¿no es cierto? Ha crecido muchísimo. Sí, un reposicionamiento de la industria en general, ¿no? Pero la parte de la calidad de los vinos son muy, muy buenos. Hay muchas inversiones muy fuertes en Mendoza y toda esa región productora de vino que ha dinamizado a esa economía, ¿no? Sí, con esta recorrida, el Fondo Vitivinícola pasó por más de 5 provincias, y por 5 provincias que son las productoras de vino, se conoció los orígenes, la historia de la gente que hacen esta actividad ancestral, es decir, casos puntuales, reales, visitó las regiones productoras, y lo más importante, se informó sobre la gran tecnología con la que se producen todos los vinos, como decíamos recién, hasta los más económicos del mercado, ¿no? Esto tuvo una gran aceptación, fueron 10 episodios de 7 minutos cada uno, esto fue la estrategia en general, y además tuvo avisos de publicidad tradicional, los que nosotros hemos visto. Casi que fueron infonotas. Sí, esto fue como un recorrido por la Argentina mostrando el vino sin mostrar el vino, ¿no? En realidad, y bueno, en este caso en particular, hemos traído un aviso que se denomina familia. Es un aviso muy, muy, este, primero abarcativo, porque de hecho, como lo dice el título, involucra a todas las edades, todos los sexos, este, que son dos, no sé por qué digo eso, pero bueno, involucra a todas las edades, involucra al concepto familia, ¿sí? Y su relación con el vino, o el vino relacionado con las familias. Estos son todos pequeños momentos, ¿sí? Con una gente que se queda en la ruta, entonces tiene mucho que ver con la forma de hablar que tenemos los argentinos. Exactamente. Eso de decir, este, mamita, o papito. Este al principio está con un rastrojero que se le quedó ahí, con un lindo paisaje de los Andes, pero con el rastrojero quedado, este, y ahí está hablando medio, medio, habla medio parecido. Entonces todos, entonces todos, en vez de hablarse por los nombres, uno le dice compadre. Exacto. A la abuela, cuando llega la señora mayor al mercado. Le dice abuela, porque es nuestra forma de hablar. Sí, que más tía, o que más tío. Mamita, el verdulero que le da el vuelto a la mujer le dice mamita, no falta el adiós suegra, porque pasa una señora con un bomboncito. Exacto. Que tiene más de 21. Por supuesto. Y todo ese tipo de cariñoso de forma de hablar, ¿no es cierto? Escuchemos este aviso y lo vamos relatando. Dale, fíjate en el inyector de una abuela. Pero vos dale al mar. Dale, ya. ¿Qué te dije, papá? ¿Qué te dije, papá? Pero eso es penal, mamá. ¿Mierda fue penal? ¿Penal? Ahí está en la feria. Yo quiero 250, madre. Ahí está la abuelita. ¿La ayuda, abuela? No llega la abuela al final, abuela. No tenés cambio, hija. Hija, la señora, la niña. ¿Qué haces, cuñado? Cuñado. No, se lo dejo, tío. Acá, papi. A ver, papi. Suegra. Eh... Esa, que se duele a la joven. Un bicho. Una papi así, se merece un buen vino. Métale, compadre, que no llegamos. Y termina con... Termina con los de Castrojero, que se metale, compadre. Se ve el pingüino, me refiero al pingüino... De Serví, por Dios. Sí, sí, veníamos bien, ¿eh? El envase de pingüino. Una buena familia merece un buen vino. Ese es el remate final. Terminamos el programa 31, esperamos que se hayan entretenido. Y si no es así, escuchen el 32, que le vamos a dar revancha. Le quedó algo en el tintero. Muchas cosas, Palumbo. Muchas, bueno. Muchas cosas. Nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere. Que tengan un buen fin de semana. Y salud para todos. Un grande vino. Exacto. Qué chistoso del hombre. Gracias, Mar de Plata, por estar. Nos vemos en una semana. Que tengas un lindo fin de semana. Al fin terminaron. Vaya individuos estos. Y para esto me llamaron tantas veces. Las cosas que hay que hacer por un puñado de dólares. Este país, en realidad, es muy generoso. ¡Oh, Dios mío! Y Willy es... ¡Oh, Dios mío!